Saludos, estas son las principales noticias para este jueves 13 de agosto. Un rapero y activista de Texas se reúne con la familia de Vanessa Guillén y lo sorprende con un gran regalo días antes de su funeral. Les contaremos qué fue en este nuevo breve informativo de Enin con Masi. También, no son $400 los que usted recibirá semanalmente, además de su seguro de desempleo. La Casa Blanca aclara cuánto recibiría cada semana en el Plan de Ayuda Adicional por Desempleo. Grupo de Pediatras Hispanos de Nueva York considera que la reapertura de escuelas no es 100% segura y dicen que es vital practicar la prueba de detección del coronavirus a todos los estudiantes antes de volver a las aulas. El ex vicepresidente Joe Biden recauda $26 millones en las 24 horas que siguieron al nombramiento de la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula. Expertos dicen que esto refleja que la boleta electoral demócrata va tomando fuerzas a medida que se acercan los comicios. El presidente Donald Trump busca recuperar el voto de las mujeres blancas que impulsaron su victoria en el 2016. Para ello, ha dejado a un lado la sutileza y ha lanzado mensajes que muchos consideran misóginos y racistas. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de En y con más, un breve informativo siempre con la verdad. A solo dos días del funeral de Vanessa Guillén, las hermanas de la joven soldado se reunieron con el rapero y activista también de Houston, Trey The Truth, quien sorprendió a la familia con un gran cheque de $30,000. El encuentro se llevó a cabo en la sede de un notable mural levantado en honor a Vanessa en la Taquería del Sol al sureste de Houston, dos días antes del servicio fúnebre público que se realizará este viernes en el campo de fútbol de la Escuela Secundaria César Chávez, lugar donde ella corría y jugaba soccer y de donde ella se graduó en 2018 entre el 15% más alto. La ceremonia conmemorativa iniciará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 8 de la noche y luego el sábado habrá un servicio privado para la familia. Posteriormente ese mismo día, Vanessa será sepultada en el cementerio Forest Park, Londale. El trágico caso de Vanessa Guillén dejó al descubierto casos de acoso y abuso sexual dentro del ejército de los Estados Unidos. Un grupo de investigadores independientes analizará el aumento de delitos graves en la base militar de Fort Hood en el que se han visto involucrados soldados de esa instalación. Al menos nueve militares han sido hallados muertos en Fort Hood desde marzo y en más de la mitad de esos casos no se ha descartado el juego sucio. Además, el lunes, la policía local arrestó a dos soldados de esa base por su presunta participación en un plan de tráfico sexual de menores. Durante su visita a Fort Hood, el secretario del ejército, Ryan McCarthy, dijo que están agotando todos los recursos para identificar los problemas en esa base militar que registra el mayor número de denuncias de homicidio y de incidentes de abuso y acoso sexual. Ahora, muchos exigen que los funcionarios de Fort Hood rindan cuentas por la muerte de Vanessa y que se investigue mejor los casos de acoso en el ejército. Esta pesquisa causó el retraso del supuesto traslado planificado del mayor general Scott Eflant, comandante de Fort Hood, a la base militar de Fort Bliss cerca del paso. Las grandes interrogantes de la familia Guillén también provocaron la elaboración del proyecto de ley Ayan Vanessa Guillén que permitiría a los militares reportar casos de acoso, agresión sexual o discriminación ante una agencia independiente y operada por civiles en vez de presentar sus denuncias ante superiores de la base militar, evitando posibles represalias y garantizando más justicia y transparencia. Muchos abogan por la aprobación de esta iniciativa. Todo esto se produce casi cuatro meses después de que la joven soldado fuera asesinada a martillazos, según los investigadores, por el especialista Aaron David Robinson, quien luego se suicidó y tras la reunión de la familia con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario les indicó que tenían su apoyo y que él personalmente los ayudaría con los gastos del funeral. Trump dijo que el caso es ahora investigado por el FBI y el Departamento de Justicia. Pasamos al tema de la economía en estos tiempos de crisis sanitaria. El sábado pasado, el presidente Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para estimular la economía de la nación tras no lograr un acuerdo con los demócratas. Una de esas iniciativas amplía el programa de ayudas adicionales por desempleo que expiró recientemente y que otorgaba 600 dólares semanales adicionales a los desempleados. El presidente Trump indicó que bajo su nueva orden, esta ayuda bajaría a 400 dólares semanales, pero requiere que los estados asuman el 25% del monto, o sea, 100 dólares semanales. Sin embargo, algunos estados aseguran no tener fondos para cubrir este pago, por lo que el lunes la Casa Blanca dijo que el beneficio federal por desempleo se reduciría a solamente 300 dólares, además de los pagos regulares que reciben de su estado. Líderes demócratas, por su parte, han dicho que Trump está actuando de forma irresponsable, sabiendo que muchos estados tienen un alto déficit fiscal e insisten en que el Congreso es el único que puede decir cómo se gasta el dinero federal, por lo que sus órdenes son inconstitucionales. Como sabemos, estas órdenes fueron firmadas para paliar la situación que se vive debido a la crisis del nuevo coronavirus, mal que, según datos de la Universidad John Hopkins, han contraído más de 5,200,000 personas en esta nación y por el que han muerto más de 166,000. A medida que la nación se centra en los problemas relacionados con el regreso a clases durante la pandemia, un nuevo informe de la Academia Americana de Pediatría y de la Asociación de Hospitales Infantiles encontró un aumento del 90% en el número de casos del COVID-19 entre los niños en los Estados Unidos durante las últimas cuatro semanas. Esto, según el Dr. Sean O'Leary, vicepresidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia, podría haberse producido debido al alto número de pruebas, a un mayor movimiento entre los niños y al aumento de la infección en la población general. La propagación del COVID-19 ha puesto en pausa el regreso a clases para muchos niños y jóvenes. Más de 2,000 estudiantes, maestros y personal escolar fueron puestos en cuarentena en cinco estados de la nación que reanudaron las clases en persona, cuestionando los planes de reapertura. Aunque en la ciudad de Nueva York, el plan es reabrir los planteles escolares siempre y cuando la tasa de infección del coronavirus se mantenga por debajo del 3% de los casos positivos, un grupo de pediatras hispanos considera que el regreso a clases no es 100% seguro. Los médicos han hecho un llamado de alerta, resaltando la importancia de que a todos los alumnos se les practique un test del COVID-19 antes de volver a las aulas. El problema, aseguran, es que en su gran mayoría los niños y los adolescentes infectados con el COVID-19 suelen no reportar síntomas o simplemente muestran cuadros de malestar muy leves, lo que eventualmente podría desatar una segunda ola de contagios. También recomiendan el uso obligatorio de mascarillas y la implementación del distanciamiento social dentro del aula, donde no deben estar más de 15 alumnos. El miércoles, el ex vicepresidente Joe Biden apareció por primera vez con su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, y ambos se comprometieron a sacar al país de la crisis inducida por el coronavirus si son elegidos en los comicios presidenciales del próximo 3 de noviembre. La decisión de Biden de elegir a Harris como su candidata a la vicepresidencia pone fin a un proceso de meses en el que su campaña contempló a más de una docena de mujeres como posibles compañeras de fórmulas. Esta selección, aparentemente, ya empezó a dejar resultados positivos. La campaña del virtual candidato demócrata recaudó 26 millones de dólares en las 24 horas que siguieron al nombramiento de Harris. Las donaciones, hechas por primera vez por 150 mil personas, fueron reveladas por el propio Biden durante el primer evento conjunto de recaudación de fondos que se llevó a cabo la tarde del miércoles justo después del evento en Wilmington, Delaware, en el que ambos aparecieron juntos en público por primera vez. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history, the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward. And Joe, I'm so proud to stand with you. And I do so mindful of all the heroic and ambitious women before me, whose sacrifice, determination, and resilience makes my presence here today even possible. Expertos afirman que este impulso económico es una muestra de la capacidad de Harris de generar entusiasmo y del momento histórico que supone su nombramiento, al ser la primera mujer de color que aspira a la vicepresidencia en uno de los dos principales partidos de esta nación. Con estas donaciones, la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata casi alcanzan en fondos al presidente Trump, que ha mantenido la delantera en el ámbito financiero en la contienda por la Casa Blanca en este 2020. Tras el nombramiento de Harris, hija de padre jamaiquino y madre india, el presidente Donald Trump la calificó de desagradable, horrible e irrespetuosa y dijo que a la senadora californiana le fue muy mal en las primarias demócratas. Sin embargo, los ataques de Trump contra la primera mujer afroamericana que integra una lista presidencial de uno de los grandes partidos podrían parecer sexistas o racistas y complicar sus esfuerzos para conseguir el voto de las mujeres suburbanas, un grupo crítico de votantes que debe recuperar para poder ser reelegido. Trump ahora trata de obtener el respaldo de las mujeres blancas que impulsaron su victoria en los comicios de 2016 y para ello ha renunciado a cualquier tipo de sutileza y ha lanzado mensajes considerados como misóginos y racistas. También tiene previsto enviar un autobús color rosa brillante de mujeres con Trump a recorrer el país con paradas en Florida, Pensilvania y Wisconsin. En su cuenta de Twitter, Trump ha colocado mensajes con los que busca llegar a amas de casas de zonas suburbanas, comentarios destinados a sembrar el miedo, arremetiendo contra los proyectos de viviendas para personas de bajos ingresos, acusando falsamente a Biden de querer quitarle los fondos a la policía e insistiendo en la reapertura de escuelas, aunque muchos distritos escolares proponen el aprendizaje a distancia debido a la posible propagación del COVID-19 en los salones de clases. Así terminamos esta edición de Enicomás. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales y no se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, darle like a este video y de compartirlo. Recuerden que Enicomás es un breve informativo siempre con la verdad.